Esta persona lo que estoy viendo es que está dentro de un triángulo. En los triángulos sabemos que estrangulan y esto le está produciendo una sensación de ahogo, una sensación de... es normal, ¿no? Los triángulos ahogan. Entonces ahí hay una situación en la que va a tener que tomar una decisión. Si quiere escapar de ese triángulo y retomar de nuevo el control de su propia vida y sentirse con libertad, ¿no? A veces tomar decisiones complicadas como de este tipo, el salir de un triángulo es complicado porque siempre hay... se escapa algo, ¿no? Siempre pues... si te vas de un triángulo algo descuadra, evidentemente, ¿no? Pues sin darse cuenta que esto le lleva a una libertad. Claro, evidentemente, pero claro, no se es consciente de hacia la libertad que se va porque hay que tomar una decisión. Y eso conlleva pérdidas. Si realmente fuera consciente de lo que va a ganar, saldría, pero ya mismo. Porque ese ahogo en el que se encuentra, la verdad es que no merece la pena. Ahí está. Esa torre. Es que claro, hay que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión a tomar? O te quedas en ese triángulo ahogado, o el cambio a que eso termine. En la vida, ante las circunstancias que le están, en este momento, aconteciendo a esta persona. O sea... ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, pues... Pues esta persona tiene que sacrificarse. No tiene más opción. No tiene más opción de amarse a sí misma y protegerse. Porque es lo que hay. O sea, la vida ya es o yo, dice esta persona, o él, o ella, o lo demás. Porque al final, en donde se encuentra, es en un lugar en donde tiene que estar todo el rato protegiéndose de los ladrones de emociones. Claro. Un ladrón de emociones es una persona que intenta robarte los pensamientos todo el tiempo para que una persona no avance. Entonces, claro, ¿esto es una bendición o qué es? ¿Realmente hay amor o no hay amor? Y esto pasa dentro de ese triángulo. Hay alguien que sabe robarle las emociones a la perfección, manipularle, hacele sentir como le vengan antojo y, bueno, pues le hace creer que le ama, que es el amor de su vida, que le hace ver todo lo bonito. Le hace soñar, le hace tener ilusión. Pero una ilusión por un interés. Porque en realidad, el ladrón de emociones no ama a nadie. Porque está jugando. Es un jugador o una jugadora. Ese es el motivo por el cual se está ahogando, por el cual es todo tan complicado. Y lo entendemos. Lo entendemos. Porque voy a poner un ejemplo. Una persona que ama mucho a alguien, aunque sabe que esa persona le está haciendo daño, el amor que siente le impide romper con esta relación. Porque esa persona sabe jugar con sus sentimientos y emociones a la perfección. Y el ejemplo que voy a poner va a ser un ejemplo duro, porque es un ejemplo duro. Y quizás algunos de vosotros digáis que no se puede comparar el amor de pareja con el amor de un hijo. Pero tampoco sabemos si ese triángulo entra dentro de ese triángulo un hijo. Si eres padre o eres madre, te resultará muy complicado. Si tienes un hijo difícil, una hija con un carácter complicado, en romper la relación con tu hijo o con tu hija porque le amas. Porque eres su madre o eres su padre. A pesar de que ese hijo o esa hija se esté comportando muy mal contigo. Para que entiendas un poco, esto ha sido un ejemplo para que entiendas un poco y empatices con esta persona de por qué le resulta tan difícil y que se ahoga con sus propios pensamientos a la hora de tener que tomar una decisión en salir de ese triángulo. Por eso está ese sacrificio de tener que tomar una decisión. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías? Desde luego tomar una decisión le mata, ¿eh? Cada cosa lo que sea. Bueno, debajo del mazo tengo esta carta que nos habla que todo va a terminar bien. Me alegro mucho de que así sea porque todo tiene que terminar bien. Sabe perfectamente que llega un punto en que esto se está convirtiendo en algo karmático para él o para ella. Un karma negativo. Por ello abre camino. Se abre camino a tomar esa decisión. Es un ladrón. Es un sacrificio, pero retoma el control de su vida ante ese ladrón de emociones. Le duele porque aquí veo que viene una destrucción. Aquí veo que se van a estar diciendo cosas a la cara. Se van a estar haciendo daño. Todo lo que se pueda y más. O sea, los que parecían angelitos se van a convertir en propios demonios. Esto está bien. Y voy a decir el motivo. Porque le va a servir a que esta persona se empodere. A que ese sentimiento de culpa que tenía por dejar a alguien atrás, ¿por qué? Porque se caen las máscaras. Porque una persona que finge amar, a la primera vez cambio, cuando ve que se está aquí perdiendo algo, no te acribilla. Porque le va a acribillar. Pero no es mal que por bien no venga. Por lo tanto, ahí viene una muerte, pero también viene una resurrección para la persona de tu interés. O sea, la muerte con este ladrón de emociones, la torre con ese ladrón de emociones, le va a hacer encontrar una nueva vida, encontrar una liberación. Además, es justo que ocurra esa torre. Es justo. Porque esta persona no está siendo sincera. Si ese ladrón de emociones no está siendo sincero o sincera, ¿por qué la persona de tu interés tiene que estar retenido o retenida con una obligación en ese lugar? Por eso dice la justicia divina que es justo que esto termine, porque ese ladrón de emociones ya ha jugado bastante con la persona de tu interés. Por eso todo termina bien. Te voy a decir las energías. Puede que esté lidiando con un escorpio. Con un libra, con un piscis. En este momento, pues bien, vemos que está atravesando una torre, saliendo de ese triángulo, liberándose de ese triángulo. Y vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿Hacia dónde van estas energías? 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 Bueno, pues, ¿hacia dónde van estas energías? Pues evidentemente dentro de esta torre a cualquier persona le lleva a tener un viaje interno. Es evidente, a nadie le gustan las torres. Y cuando una torre acontece en la vida de alguien, pues, aquí creo que va a tener un gran aprendizaje. Porque ha estado perdiendo mucho, bueno, perdiendo mucho tiempo de su vida, iba a decir, pero en realidad no estaba perdiendo tiempo. Estaba desmascarando a los obstáculos que tenía en el camino. Por lo tanto, en esta torre está en este viaje interno porque no se esperaba para nada que le atacaran de la forma en la que le han atacado, en que le están atacando. Esto es algo sorprendente, no se lo esperaba. Y ahí está esa situación de que aquí hay una muerte, pero también nos está hablando de esa resurrección. Echando de menos, echando de menos también a su niño o su niña interna. Echando de menos esa pureza, ¿no? ¿Dónde está esa pureza? De esos niños, ¿no? ¿A dónde ha quedado? De esos niños, no hace falta que sean los hijos, ¿eh? Me repito. Es decir, todos hemos sido niños en algún momento, pero llegan circunstancias en la vida en la que ya no nos acordamos y taponamos a ese niño ahí y nos volvemos adultos serios y amargados. Muchas personas han olvidado de su niño interno. Y a veces sacar ese niño interno para recuperar esa inocencia es muy importante para volver a ser feliz. Porque cuando se era un niño no había ningún juicio, ni ningún prejuicio, ni habían problemas, ni nada por el estilo. Recuperar la esencia de uno mismo. Y con todo el amor del mundo lo digo. No es ninguna crítica, ni nada por el estilo. Espero que a nadie le siente mal lo que he dicho y pido disculpas si a alguien le ha sentado mal. Pero es que es real. Y todo viene por taponar ese niño interno. Por eso es tan importante trabajar con él y hacer cosas que aunque parezca que sea, no importa que tengas la edad que tengas. No importa. El niño siempre está ahí porque todos un día hemos sido niños. Y esto es muy importante recordarlo. Porque cuando lo recuerdas, una chispa de luz llega a tu vida. Vamos a continuar. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Bueno, no tiene más, ¿no? Es decir, aquí hay una transformación evidente. Algo ha cambiado. Se ha dado luz. Se ha dado luz y esto lleva a un avance. Por lo tanto, ahí es una persona que se ahoga a veces con un vaso de agua. Pero que es que es normal. Porque no se esperaba esta traición. Y todas esas cosas ocultas y mentiras que han salido a la luz mediante esa torre. Pero viene más. O sea, si se ha sentido totalmente traicionado o traicionada, hacia dónde va, es a sacar más luz todavía. Porque la luna y la torre. Imagínate todo lo que se va a destapar. Aquí se destapa la caja de Pandora. La caja de los vientos. Está bien que ocurra esto y te voy a decir el motivo. Porque es la forma que va a avanzar hacia adelante y no mirar hacia atrás. No porque se sienta traicionado o traicionada, lo que sea. No importa. Pero sí porque esto es un antes y un después. Esto es despertarte de... Se despierta de una situación tóxica que estaba viviendo a tope. Esto le va a crear dudas. Sí, le va a estar creando muchas dudas. Porque va a tener que perder muchas cosas a consecuencia de ese ladrón de emociones. Sea quien sea y se llame quien se llame. Porque va a tener que abandonar. Abandonar entre comillas. Porque es él o ella quien sale de ese lugar y cuando tú sales de ese lugar dejas todo atrás. Y esto es algo que también le ahoga. Tú date cuenta todo lo que ha trabajado, todo lo que ha conseguido. Y es él o ella quien tiene que salir. Porque de lo otro modo, de ahí el ladrón de emociones no se mueve. Y sería continuar en la misma historia o peor. Porque aquí lo que se tenía que ver ya se ha visto, pero con total claridad. Las emociones a flor de piel. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? debajo del mazo tengo el leoncito a donde va a retomar su propio poder personal claro que sí lo va a conseguir, ¿sabes por qué? porque a pesar de que el diablo le encadena a todo lo que puede tener que no importa porque aquí es como que avanza y dice, wow de verdad voy a dejar todo esto que tengo pero es que claro voy a volver a ese lugar que no tiene ningún sentido, es decir un desencanto otro desencanto otro desencanto mil desencantos y llega un momento que te vacías tanto, tanto, tanto y de veras que cuando intentas retroceder está ahí esa luz que te está diciendo por ahí no es aunque tengas que perder aquí viene el ladrón de emociones de nuevo vámonos de viaje vamos a quedar a cenar vamos a divertirnos un rato y tu persona especial dice no lo siento pero no gracias es decir le vuelven las tentaciones pero la salva se va por muy bonito que se lo pintan y esto se acabó porque esta vez en este viaje sí que se ha dejado morir del todo y cuando una persona se deja morir a una circunstancia ya está todo resuelto ya le has dado luz a todas las sombras aquí estamos hablando de un escorpio estamos hablando de un cáncer estamos hablando de un leo capricornio me dice vale pues vamos a ver porque ya descubre se delata el ladrón de emociones vemos que le sigue trayendo tentaciones que sabe superarlas a la perfección pues vamos a ver qué es lo que viene qué viene para la persona de tu interés 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 bueno la torre no sé si te has dado cuenta pero la torre está ahí bien presente muy bien pues como estamos viendo con total seguridad da luz a esa torre a ese momento de catástrofe a ese momento de ruptura en su vida a esa torre que estaba aconteciendo en aquel triángulo dentro de sí que tan complicado era tomar una decisión finalmente caen esas máscaras se siente seguro de lo que está haciendo o segura y ahí está la alquimia ahí está esa transformación de su propio ser porque es lo que realmente desea disfrutar de la vida compartir perfumarse de luz de sonido de personas con la misma vibración de elevarse al cielo aquí veo un camino espiritual porque cuando una persona toca a fondo evidentemente va hacia el espíritu y con un cambio brutal porque el alquimista transforma el oro el plomo en oro por eso aquí se está perfumando con oro porque la alquimia es la alquimia acontece en su vida las vendas se han removido vamos a ver qué viene para la persona de tu interés qué viene para la persona de tu interés qué bonito la verdad es que es un sol cada cosa lo que sea mira si si es así que veo que hace un cambio de ciclo ya ha sufrido bastante aunque no pierde de vista lo que ha dejado atrás y victoria ha tenido la fuerza suficiente para estar totalmente seguro o segura de lo que está haciendo y ahora en esta transformación ¿qué hace? compartir lo que tiene con los demás y eso es luz derrama su luz ante los demás un alquimista esta persona puede en este viaje espiritual que ha tenido puede haberse convertido en un terapeuta puede convertirse en un terapeuta muy importante porque veo hay mucha gente buscándole y además todo lo que ha atravesado en esta situación compartirla con los demás ¿no? acomodar su luz a esas personas que están dispuestos a recibir ¿no? esta parte ya es mucho más espiritual como te das cuenta vamos a ver qué viene para la persona de tu interés que viene y mira y además mira qué alas de ángel pues ahí está el amor el echarte de menos el estar tumbados con tanta tranquilidad que viene para la persona de tu interés mira aquí lo que estoy viendo voy a ponértelo aquí para que lo puedas ver a ver si así lo puedes ver vale debajo del mazo tengo el 3C de bastos es decir esta persona lo que viene para esta persona es que veo que va a estar hablando con alguien con alguien con quien confía mucho y le va a estar diciendo oye porque no haces un viaje y le encuentras y dice porque no tengo bastante no sé si podré llegar hasta ahí porque es como que se ha quedado muy tocado tocada con esta circunstancia pero veo que esta persona a pesar de su preocupación veo que va a estar es que no sabe la comunicación que va a tener contigo si va a ser una comunicación abundante o sea esta carta es muy significativa ¿no? porque aquí nos está diciendo que hay mucho que decir pero al mismo tiempo quizás sea muy poco lo que pueda decirte para todo lo que ha pasado por lo que sea sin embargo veo que esta persona va a estar buscando ahí veo ese viaje esa el asentarse un poco y ahí está ese viaje al amor a ti desde luego te ha hecho daño pero se puede reconstruir de nuevo podemos tener una nueva relación darnos esta oportunidad por favor piénsatelo toma la decisión que tengas que tomar no puedo hacer nada solo a esperar a que tú quieras lo mismo que yo wow aquí viene una una declaración a corazón abierto por eso dice no puedo decirte mucho pero lo poco que te pueda decir que sea de calidad en pocas palabras ha dicho lo siento profundo 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 pues esto es la vida que nos ha que estaba disponible esta información en la que estaba disponible para nosotros a día de hoy muy importante porque a veces la vida queremos que corra nos pasamos la vida corriendo en todos los aspectos y a veces la vida no te permite correr tanto por circunstancias externas que al mismo tiempo son internas por supuesto porque la decisión la tiene uno mismo y nadie puede decidir pero cuando entra en juego esos ladrones de emociones esas difíciles decisiones y demás pues a todo el mundo le cuesta a todo el mundo y ahora te voy a dar un consejo para ti desde este mazo del corazón y vamos a ver qué consejo tenemos para ti qué consejo tenemos para ti qué consejo tenemos para ti tú decides pero cuando tomas una decisión que sea en frío y que tu corazón y tu mente esté unido ahí es cuando entonces haz el cambio que tengas que hacer sea el que sea pero que sea algo que esté en sintonía en armonía contigo mismo esta persona es de confianza